La Alianza Progresista y el Nuevo Espacio conformaron la 99.738, que es una estructura electoral y política, político-electoral, dentro del Frente Libre Sereno, que lo que intenta es generar los equilibrios dentro del Frente Amplio. Liderado por el Flaco de los Santos y por Rafael Michelini, generamos y construimos un espacio político que se está abriendo camino. Y es hacer síntesis, que es lo que tenemos que hacer. En vez de dividirnos, fraccionarnos, desunirnos, es unir, construir y construir en unidad. Y en ese sentido estamos trabajando. El Flaco de los Santos ustedes lo conocen. Un trabajador, un pintor, que llega a ser intendente de Maldonado. Un gran gestor, un gran articulador y un gran orador. Y mucho mejor persona. Con él estamos construyendo esta estructura entre Alianza Progresista, y el nuevo espacio que llamamos 99.738. Y juntos con la 2121, el Frente Libre Sereno. Y juntos con el resto de los sectores de izquierda, el Frente Amplio. Vamos con Tabaré. Vamos con la 99.738.